bueno muy buenas tardes bienvenidos a nuestra sesión 6 de expresión 3 la metodología de proyección cat para hoy habíamos quedado un cierto les estaba preguntando ahorita si han podido bajar el material didáctico si han visto las sesiones presenciales porque a veces todas las respuestas están están ahí no tendríamos que el material didáctico pues no es más que los apuntes de la clase no lo intento como en un pdf dar la clase no para eso está la grabación pero si son ciertos temas ciertos tips itos que nos van a ayudar a refrescar de nos van a ayudar a refrescar pues la totalidad de la clase entonces vamos a empezar con la revisión para hoy que espera ver dos cosas una como un dibujo muy tranquilo se me hizo lo tenía por acá un dibujo muy tranquilo no una reflexión a mano ya que por más que estemos en nuestro primer paso en la expresión digital pues no hay que olvidar que no hay computadora más veloz que el cerebro ni herramienta más rápida que la mano no todo empieza en un rayón entonces la clase pasada hacíamos una reflexión de estos paramentos para poder justificar la distancia no es cierto que nos iba a separar estas dos manzanas o estos dos polígonos hablábamos que poco a poco pues ya dejamos de verlo con un polígono y empezamos a verlo con una trama urbana de un barrio ideal que estamos proponiendo no entonces primero vamos a empezar con la revisión y luego ya entramos en el tema de la clase que empieza con la proyección no cierto esta metodología que estamos usando pues no duden en aplicarla también el taller no son metodologías de aproximación a un proyecto hoy lo haremos desde el perfil hoy vamos a convertir en verdad está en trama en un lugar dándole ciertas determinantes curvas de nivel norte vientos vale entonces vamos a empezar esa revisión entonces me comparten la pantalla cuando les vaya a llamar bueno amaya trujillo sofía del pilar buenas tardes estás por ahí a la próxima buenas tardes hola cómo te fue con el ejercicio bien profe estoy esperando que me abra el autocad porque acabo de prender el computador entonces pues si quiere llegar con otro y para que le aviso listo claro que sí aquí ponemos maría alejandra caro buenas tardes si estás por ahí o no está por ahí ok parece que no ha llegado me avisan cuando llegue angie viviana y sasa allí no ha llegado allí bien y fértil roga jennifer no está tampoco bueno pero no demore paula andrea leiton buenos días paula quien jennifer perdón sí ok listo dale primero jennifer quieres compartirnos el ejercicio no estamos evaluando no somos un equipo somos una oficina nos llegó un proyecto y estamos abordando lo cada uno desde desde su punto de vista no sin nervios más una revisión orientación puedo presentarlo ahorita en un momento no me ha terminado de abrir el autocad bueno sí dale no hay no hay libro no te preocupes paula andrea leiton ahora sí perdón buenos días profe buenos días buenas tardes buenas tardes toda la razón buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes vamos a ver que lo más bonito de este ejercicio que está diseñado desde cero no desde el aprendizaje de autocad desde cero es como ese polígono se va transformando y al final termina siendo todo un proyecto hasta la escala del detalle no vamos a llevar nuestro pensamiento hasta ese nivel es que me está cargando dale dale tranquila no te preocupes acuérdense de los radios de giro no los files importantísimos hoy me pasó una cosa mientras les abre les comento no porque casualmente me chocaron miren juzguen de quién es la culpa ahorita les comparto el caso es que porque porque hombre tal vez no hay un radio de giro ya como me dejaron la puertica no hay un radio de giro suficiente para que la persona tenga una visual y pues ni ella ella no me vio yo si la vi venir y ahí es donde radica me dejó la puertica hombre ahí es donde radica pues la importancia no de todas estas cosas que así parezcan una bobada en este momento salva vidas no más adelante yo me pregunto qué tal si no hubiera sido yo menos mal fue la puerta del carro qué tal si yo hubiera llevado la ventana arriba tendría vidrios en este momento en los ojos seguro qué tal si no hubiera sido yo hubiera sido una niña caminando unas personas con un mercado no es la atropella entonces la culpa es de quién de la señora mía yo no tengo ninguno de los dos tal vez la culpa sea del diseñador de ese cruce ahí de esa circulación tan incómoda y tan riesgosa que no deja la visual aunque en verdad si la deja no fue más la señora que venía súper distraída pero que sirva como una reflexión al ejercicio no estas estos radios de giro no son porque sí no no es porque el profe quiere atormentarnos con eso no para nada qué pena me extendí dale paula bueno profe este es mi trabajo bueno vale interesante cuéntanos pues lo hice a partir de exáguenos profe sí tienen un radio de giro en esta parte de cinco sí y en esta es que hice dos perfiles urbanos bueno chévere dos perfiles urbanos dos perfiles espera ya te lo vi ah ya los resolviste bueno pues ahí lo traté de hacer bueno hoy vamos a trazar una línea de perfil no ya cuando tenemos la planta y sabemos que es nuestra área estudio ah ok mira ya de a mano obvio cierto hice uno para calles principales sí que tiene dos carriles de carros y dos para tranvía y un carril de biciclovía sí muy interesante y hice otro que sería este que es más sencillo a ver bueno que te diría yo vamos a seguir pensando ya no sólo en el perfil vial sino que pasa al interior alguien me puede decir cómo se llama cuando cruzamos esa línea de perfil vial y entramos en la manzana lo hablábamos hace ocho días que es la reflexión de hoy los paramentos exactamente muy bien exacto entonces ya sobre la mano ya uno va empezando a pensar en esos paramentos también listo eso era muy bien sí entonces les cuento que dime no profe les iba a contar que normalmente en la presencial o en las experiencias académicas pues cuando una persona responde al llamado de la lista pues aparte de que se conectó en la presencial solíamos asignar unos puntos positivos y era como un juego pedagógico a decir bueno y cómo transmitimos eso que va más allá del autocad de la línea de uno más uno dos cómo transmitirle a estos chicos que en la vida la puntualidad la disciplina hay ciertas virtudes y valores que van más allá de la técnica y herramienta entonces en este juego pedagógico en la presencial lo hacíamos con la puntualidad de estar en clase y con pues la responsabilidad disciplina de mostrar el ejercicio entonces te felicito te has ganado el primer punto positivo de la clase muchas gracias qué pasa con estos puntos positivos al final cuando computamos las notas pues se anulaban con los puntos negativos aquí no hemos sacado puntos negativos pero suben décimas si pueden subir unas décimas al final entonces vale la pena eh adquirir un punto positivo entonces muy bien muy chévere ya hoy seguimos trabajando sobre eso listo gracias paula ahora juan jose juan jose está por ahí bueno no se ha conectado sergio nicolás rojas sí profe buenas tardes buenas un favor sabes lo podrían ayudar de pronto por ejemplo paula que mostró el perfil a mano y me gustó como no le saqué pantallazo de pronto si te queda fácil no si te queda fácil mandarme una imagen al mail como para ir guardando registro de los ejercicios por si en algún momento nos toca hacer un informe o te parece si te queda fácil si no yo saco el pantallazo después pero si te queda fácil te lo agradecería vale bueno y lo mismo para todos no lo pueden enviar al correo los perfiles que dibujaron hoy así yo voy guardando el registro y en los reportes vamos mostrando lo que hacemos bueno vale entonces sergio vamos con sergio hola sergio hola hola profe que más bien sí señor bueno a ver cómo está esa propuesta ya es que está cargando que está mal lento vale listo ya voy a presentar la pantalla vale de una claro que sí profe para decirte que ya llegué quién eres verdad yo soy María Alejandra hola ah bueno listo entonces ya te pongo aquí que si te conectaste y ahorita pues al final si quieren pues los que no han mostrado mostrar así rápidamente para empezar la clase vale profe gracias listo no necesitan estar compartiendo ya ahí está cargando si está cargando ya ah ya bien pero yo yo primero antes de si empezar a hacer la trama es como una serie de dibujos pues en mi caverno pero chévere claro que sí a verlos los tiene por ahí no los puede mostrar eh es y abren de la cara bueno si les queda fácil ¿no? si o sea yo puedo yo normalmente guardo registro acá grabado y saco pantallazos ¿no? pero pero si me ayudan con los pantallazos o los envíos del perfil pues me dedico a los pantallazos del material didáctico y si pues sería un buen apoyo pues son como como rayones ¿no? pero pues chévere 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 déjeme ver a ver bueno si no los tiene ahorita le puede tomar una foto y me los envía al mail yo los descargo pero lo más pronto es para descargarlos y sacar el registro de la clase de hoy a ver vale ya los mandé sí 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 chévere no lo alcancé a ver y ahí nace ok y entonces partida partida de este punto central y que es como un parque pero entonces quise otros dos bueno como un pulmón verde se ubicaba como en una diagonal ok y ahí podría pasar una diagonal y dos que pues ya son las construcciones bueno yo quiero que todos pensemos desde la relación entre manzanas porque vamos a lanzar una línea de perfil y la relación de pronto manzana borde ¿no? con estas determinantes que hemos planteado el río el acantilado el precipicio no sé pueden ser muchos bordes de ciudad vale listo muy bien eso era Sergio y pues nada lo mejor no son tiene un empalma de cerco sí y en mi perfil también lo hice a mano qué bien a ver veámoslo ay no no lo he publicado le puedo mandar el pantallazo sí sí claro me pueden enviar el el mail ahorita ¿no? hoy no estamos en entrega ah muy pronto cuando sea una entrega pues lo hacemos como lo hicimos la vez pasada montamos el recurso y todos montamos ahí hoy es como la revisión de clase sino que me gusta llevar el registro entonces a veces saco el pantallazo normalmente lo hago con los temas para el material didáctico pero pero sí me gustaría tener esos 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 cortecitos a mano ¿no? porque el otro lo estamos viendo aquí constantemente de pronto como para dejar como la referencia del ejercicio ¿no? siempre en los informes es bueno entonces además que ya hacen cosas muy chéveres también vale Sergio muy bien gracias bueno vamos con Josep Camilo Gama hola profe y los de los perfiles pueden ir pensando en cuántas alturas tendrían los paramentos 5 pisos 10 pisos que nos dice la norma vamos ir investigando la suavemente listo pues con respecto a la trama urbana que si yo quería hacer como tipo colmena y abeja bueno chévere con pulmones de con pulmones verdes como los centros ubicados diagonalmente alineados chévere interesante si lo entiendo y con respecto al tema de los paramentos pues yo cometí un error que es que los hice cuando solo era esto no pero no es un error para nada ¿no? ese es el esquema ¿no? ya los si es el esquema que hice pues yo había pensado pues tal vez un poco por adelantado me adelanté un poco guiándome un poco por lo que usted decía del ideal que tenemos nosotros de nuestro barrio nuestro barrio ideal y todo eso pues yo a mí me agrada mucho que los andenes tengan espacios verdes a ambos lados yo por eso planteé árbol a árbol a los bordes y y ¿cómo es que se llama? patio delantero al otro lado ante jardín también lo vamos a empezar a llamar ante jardín y y pues el tema del árbol es una ventaja también por el tema de la sombra genera bastante sombra pues también dependiendo del tipo de árbol que se utilice y dentro de lo que sería el perfil vial solo quería dos vías porque tampoco me parece correcto darle tanta importancia al al tema de los autos pues por el mismo tema de la contaminación y y pues darle un un respectivo grosor un buen ancho al a una ciclovía dentro de lo que propongo ahí todo funciona muy bien solo hay una cosa que nos bueno esto es un juego ¿no? lo que estamos haciendo es un juego de aprendizaje autocad pero de nuestro oficio de diseño y vamos a meterle unas fichas unas reglas que se llama la normativa que nos permite la ciudad esa esa normativa la vamos a poder cuestionar vamos a trabajar en un tratamiento de consolidación entonces les voy botando tipsitos dentro de la normativa que vamos a trabajar en este juego ¿no? no lo veamos así aburrido normativa no veamos como las reglas del juego ok hay una que habla de que el antejardín no puede tener menos de 3 metros entonces de una vez uno ya lo sabe y lo corrige ahí en el sketch ¿no? ahí lo tenemos de 2 metros y lo que se trata este juego es que vamos a comprobar si de pronto dentro de las normativas de la ciudad con las que nos permite jugar a la arquitectura esas fichas esos sueños nuestros esas ideas podrían ser no podrían ser están muy voladas están muy estrictas o podemos llegar a un punto medio o reflexionamos la norma o la aceptamos ahí va el juego ahí va entonces vamos muy bien está muy bien ese perfil solo que el antejardín va de mínimo 3 metros y ya que estamos pensando en los paramentos porque ya los invito a todos se están rayando allá a pensar en los paramentos aquí como como Josep y ya nos vamos entrando en ese juego ¿no? pero está muy bien Josep para haber pensado en los paramentos tal vez a mí hasta se me pasó decirles que pensarán también en los paramentos pero es eso ¿no? vale muy bien ok profe ese es el juego ¿no? porque es el juego del oficio del diseño de lo que estamos estudiando no todo lo que queremos a veces se puede ¿no? porque vamos a ver qué pasa bueno Jesús David buenas tardes buenas tardes buenas tardes profe entonces ¿quiere compartirnos el ejercicio? ¿cómo le fue con eso? sí señor ya, creo que está cargando a ver sí sí, está cargando este listo le hice de forma hexagonal y traté de darle como una forma por decirlo así como de un insecto o sea algo así ¿no? una forma orgánica sí, exacto y estas zonas verdes serían como ojitos o puntos de encuentro para el barrio en general bueno y el perfil vial que es este ok es como pues principalmente dos carriles con una o sea separación de zona verde por decirlo así sí un separador vial y un carril para bicicleta ok, bueno, chévere entonces ahí tenemos esos datos porque ahorita lo que vamos a hacer todos es plasmar esas ideas ya en la parte digital mientras vamos conociendo herramientas ¿no? y vamos avanzando esta propuesta porque siempre un buen proyecto de arquitectura podrá empezar con una buena propuesta urbana y una buena propuesta urbana siempre podrá ser una reflexión de paramentos ¿no? a quién no le ha pasado aquí en la ciudad caminando por la calle un andencito de un metro entonces la semilla del cambio la sembramos aquí donde se dan los cambios en el aula muy bien estaba con Jesús ¿no? bueno, Yamit Valencia hola profe buenas y buenas tardes bien ya le comparto pantalla bueno, adelante a ver ya se está compartiendo ahí está, no todavía no, está como cargando ahí ya, ahí está cargando ya bueno, profe, pues yo, pues busqué como dejar las zonas verdes ¿eh? ahí, como en las intersecciones de cada, bueno, de cada bloque por así decirlo no sé, no me quiere dejar un... o sea, se forma como una supermanzana verde compuesta como por cuatro manzanas sí señor el centro, bueno, vale, listo sí, y pues el perfil vial ya te lo mostré aquí a ver ahí va, cogiendo cara, todas las preguntas han estado interesantes, ¿sí? eh, profe, ¿ya se ve el perfil? no, el perfil no se ve todavía espera a ver a ver tranquilo espera hágale ahí, con tranquilidad ¿listo? eh, profe, me faltaron pues las medidas, pero pues ya se las puse aquí le queda al sketch sí señor bueno, es un sketch, ¿no? es una imagen de trabajo como les digo, no estamos en entrega ya es más como para poder interpretar y hacer el ejercicio, ¿no? cada uno con sus medidas entonces sí es importante como en lo digital, ¿no? eso lo llamamos la referenciación y la conversación a ver bueno, pues yo más que todo pues no le di tanta importancia tanto a los carros sino que más que todo como al peatón y como a los transportes que no contaminen tanto como las ciclas, patines y cosas así entonces por eso dicen como ciclovías bueno, vale las cotas es chévere los colorcitos, ¿no? y la expresión parece chévere pero la expresión técnica digamos, las mejores expresiones es cuando se mezcla esa expresión artística con la técnica entonces se hubiera quedado cuando le quitamos esa capa de expresión técnica donde están, ¿no es cierto? la cota, el nivel todo lo que vamos a aprender en esta asignatura lo convertimos en una bonita imagen y eso es una bonita imagen cuando ya le damos esa información técnica referencias, notas de texto y especificamos se convierte en un insumo de comunicación arquitectónica, ¿vale? entonces a darle esa capa de cotas por lo menos sí, sí señor bueno, para poder hacer el ejercicio, ¿listo? vale, Yamil muy bien también bueno, Santiago Alvarado, buenas tardes ¿Santiago está por ahí? hola a ver, no lo veo sí, perfecto vale ¿quiere compartirnos el ejercicio? claro ahí ya se está viendo, ¿no, profe? sí sí, sí, sí ahí está descargando ya para ¿ya? está cargando ya ha salido la flechita ya espera un momento cojo el mouse por alejarlo que lo tengo apartado del computador tranquilo bueno la idea es pues usted dijo que en plan el barrio ideal entonces yo me basé en plan en la ciudad de Barcelona que fue muy bien diseñada y a su vez el barrio El Jordán de acá mismo de Ibagué por eso mismo los cuadros por eso mismo los cuadros grandes del medio que vendrían siendo como zonas verdes me suena más por el lado del Jordán y me llena de alegría porque en verdad es un urbanismo muy chévere, ¿no? es de esos urbanismos que no quedan casi donde todo se estructura alrededor de parques, ¿no? y todas tienen derecho a su parque entonces me parece muy chévere un separador de día principal y acá tengo el no sé si se está viendo sí, 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 sí el alzado en el cual pues una doble vía con un separador ok ¿no le puso coticas? señor, no, no señor pues las tengo, espera hay que ponérselas hay que ponérselas sobre todo porque estaba ¡ah! ok street mix sí, sí señor este está a escala a media real, ¿no? bueno, vale, chévere igual lo dibujo en plan acá hay tres metros pues acá está a tres centímetros ok pero igual es mejor ponérsela, ¿no? está bien basarnos en el street mix como herramienta pero ya la de presentación pues sí que sea bien con las cotitas bueno, bueno señor pero y pues acá le coloqué los árboles los banquitos y sí yo soy persona que odia andar con aglomeración de gente entonces el la la cera es bastante amplia bueno así para tanto sombra como decorativo como que le da vida tan muerto todo y una pregunta señor eh le gusta así una relación directa digamos sin antejardín o sea pues como comenta que de pronto sin multitudes que no sé porque en el centro digamos uno va bajando por la cuarta la relación es como muy directa ¿no? la fachada del andén ya si nos vamos de pronto a un barrio más residencial cualquiera que sea el cordán vamos a encontrar que las casas ya no tienen una relación directa digamos andén casas sino hay una transición como entre la dentro y la afuera que llamamos antejardín ¿no es cierto? que también puede aislar entonces no sé solo para que lo reflexione ¿sí? pues yo no quería agregar más cosas porque ya vi esto o sea desde acá hasta acá hay 23 metros entonces bueno listo vamos a y eso es lo primero en todo proceso de aproximación a un diseño ¿no? los esquees, los sueños, las ideas y luego ya lo aterrizamos mediante lo digital mediante la norma y vamos mirando si cómo se va sintetizando eso ¿no? vale muy bien listo bueno bueno camila rubio buenas tardes profe buenas tardes a mi lancel se le empezó a bajar la conexión me dijo que estaba tratando de conectarse y otra cosa profe yo llegué y tengo entendido que ya me había pasado la lista ahorita hago un segundo llamado rápido ¿no? porque tenemos que empezar la clase ya son las 2 y medio pero claro que sí profe pues a camila se le fue al internet sin embargo ella me envió como la foto de la trama a ella para que se la mostrara no a ver muéstrala a ver ¿y el perfil no lo envió? el perfil también pues son fotos de whatsapp pues no es mucho pero ayúdala aquí esta es la trama de ella la que está trabajando actualmente ok la veo listo interesante veo también con unos pulmones verdes a partir del hexágono super listo en cuanto a su perfil eso le diría que bueno hoy vamos a convertirlo en lugar tranquila ok que bonita expresión mira listo muy bien y ya hay una sugerencia como de alturas bueno vale esto positivo para para camila si no este bueno a poner que sí supongo que gracias esteban alberto calderón buenas tardes probé buenas tardes a ver dónde está esteban allá ya voy a compartir a ver adelante ya se está viendo ya está ahí cargando sí señor eso ahora sí ok bien eso es una propuesta aquí elegí un trapecio isósceles bueno para hacer la forma de las cuadras sí la circulación entre ellas pues es algo como sí como muy circular entonces dejé como esta vía principal para que los autos así de carga y todo eso transiten por ellas entonces aquí hay una pequeña edición listo y estos son los parques que quise cambiarle un poquito la forma pero que fueran centrales y así como que todas las cuadras pudieran decidir como en su propio lugar listo echan para la derecha o la izquierda y ya en cuanto a los perfiles déjame verlo otra vez un zoom un poquito súper rectangular pero chévere vale listo ya nos vamos a entrar a dedicar como un par de manzanas a una manzana sacar unas líneas de corte pero vale todas las propuestas están chéveres y ya uno va mirando en donde quedan como espacios residuales y va diseñando de pronto una placita un parquecito ¿no? pensando en lo vial vale listo y cuantos los perfiles bueno este es como la calle que hay entre bueno las calles no principales entonces quise darle más valor como a la ciclovía y los carros pues en un solo sentido y aquí el paramento y los árboles ok y las coticas eso es lo más clave si señor bueno eso tiene 10 metros porque ahorita ¿qué vamos a hacer? vamos a coger ese perfil y lo vamos a aterrizar lo vamos a dibujar y vamos a corroborar si lo que la normativa nos permite en cuanto a sesiones ya hablaremos ahorita ¿qué es eso? de una manera básica pues estamos cumpliendo o no si pasamos la prueba de curaduría o no nuestra propuesta digamos de urbanismo entonces fundamental que tengan las coticas y sepan las dimensiones para poder plasmarlo en planta porque empieza y ese es el perfil ya de la calle de la vía principal que le estaba diciendo que la que tiene 30 metros si digamos ya digamos si esto fuera una entrega yo haría un acto de fe digámoslo así ¿no? si yo necesitara corroborar digamos que la medida que tiene del perfil vial y esto para todos ¿no? a los que se les olvidó poner cotitas pues ¿cómo haría? no podría ¿no? entonces la idea es como decir vea aquí hay tanto de vía tanto de andén tanto y y así lo dibuja uno en cat ¿vale? pero está bien está súper el dibujito faltaron fue las cotas ya es ponerte una raya y pensar ¿no? decirle de aquí y acá cinco metros ya saben que si van a proponer ante jardín mínimo tres metros ¿no? de ahí para allá andén ahorita lo empiezo a desarrollar yo a manera de orientación tranquilos estamos muy bien ¿listo? entonces era Esteban ¿no? vamos con Diana Marcela Ramírez buenas tardes gracias Esteban Diana está por ahí parece que no ha llegado bueno me avisan ¿estás? si por ahí te oí lejos si ya ya ok ok ya te oí vale señor voy a compartir el radio claro que sí a ver si está compartiendo si está cargando ahí ahí se demoraba como un segundito ya te cargó ponle ahí el autocad eso bueno vale si yo quería hacer son son contágonos y que las áreas donde hay áreas que son verdes y forman como flores especie de flores se ve interesante hice mi perfil vial de esta manera a ver bueno mira qué bonito así es aparte de bonito con sus coticas esto es un insumo de comunicación arquitectónica muy bien me lo puedes enviar al correo ¿no? ¿me queda fácil? sí señor ¿eh? vale se los agradecería a ver si mejor me ahorro el pantallazo aquí y guardar seguimos acá me lo envían así la imagen vale muy bien bueno muchas gracias Diana Marcela ¿no? si me puedes enviar el perfil en la mano ¿no? porque el digital ya lo vamos a ir elaborando es como guardar el recuerdo el registro porque tal vez sea la última vez que cojamos ese perfil a mano entonces me gusta guardar como el registro bueno Juan Diego Jaramillo ¿cómo nos fue con esa propuesta del barrio ideal o de trama urbana? yo creo que bien ya comparto pantalla si va un poco lento es porque tengo el internet un poquito lento tranquilo, tranquilo el hecho de estar aquí en la sesión 6 de estar revisando y ustedes presentándome esos trabajos que empiezan pero que yo ya veo si uno es de los que ve lo que podría llegar a ser y ya me imagino los proyectos es un logro es un lograzo ¿sí? entonces siéntanse todos solo por estar aquí conectados y cumplir los proyectos cumpliendo unos berracos ¿sí? el resto todos los problemas técnicos ¿no? y eran los que tuve yo esta mañana ni se imagina entonces adelante bueno profesor al inicio quería hacer o sea yo tenía que crear o que quería hacer un tipo de cruz ¿sí? no sabía que quiero utilizar así que quería hacer un hexágono que me gustaba mucho porque se formaban estas esquinitas bueno o sea este tipo de del centro o sea para que sea amplio a la hora de hay que ir resolviendo eso ¿no? ahí le cabe toda una rotonda cuadrada girada ¿no? porque te hago un wrong point yo lo que digo es que hay que explotar ese cuadrado ¿no? o sea si estamos logrando formas orgánicas todo con diferentes geometrías no hay por qué entrar en esa camisa del cuadrado a menos que sea la intención ¿no? ya vamos a ver el lugar la morfología del lugar la topografía ¿qué nos va diciendo? ¿no? pero no hay necesidad de ser tan estricto con el cuadrado ¿no? es un momento que creo que le hice mucho asom ya en el punto bueno vale listo logramos que creo que lo tengo exportado en el cuadrado de tu porción la idea cuál sería la idea ¿no? todavía no hemos hecho curvas de nivel pero ahorita planteamos unas curvas de nivel y la idea es que ese barrio también se de manera sinuosa ¿no? de manera sinuosa ¿no? se acoplara a eso que la topografía o el terreno nos va diciendo ¿no? vale listo aquí lo había exportado antes de poner aquí la zona verde lo que yo quería hacer era la cruz y que va a ser un tipo de transporte público bueno un poquito en los transportes públicos que me gustan que son creo que le dejamos en el tema que es un poco como es bueno esos trenes sitios que van un poco o sea está totalmente en la ciudad ¿vale? listo igual pues lo mismo la cruz ¿no? no tiene que ser tan la cruz ¿no? puede ser más sinuoso hoy nos vamos a convertir ya esto en lugar le ponemos unas curvas de nivel bueno muchas gracias Juan vale Darcy Vanessa Flores listo ya seguimos hola profe hola Darcy buenas tardes buenas tardes a ver ¿quieres compartirnos tu ejercicio? un momento pues yo en cierto modo como que me emociono un poquito esa es la idea o sea esa es la idea pues yo hice octágonos y pues trunqué un poco las zonas verdes que pues pues ¿qué más puedo decir? acá yo sé que me falta pero sentía que no sé estoy tratando de encontrarle otra forma darle como otra clase de ritmo pues podría ser un círculo ¿no? y una podría ser una cosa una plaza la otra podría ser un parque clase no sé tú mandas ¿no? ustedes mandan es los sueños de cada uno sus ideas su ideal aterrizándolo dentro de la normativa como es el juego de arquitectura mira que interesante vale listo efectivamente te emocionaste sí un poquito la ciudad ya no es el barrio sino la ciudad pero vale muy buen ejercicio también lo importante y acá va una lección para todos vean escuchenme muy bien esto es muy fácil emocionarse en un proyecto pero después vaya y resuélvalo ¿no? y aquí va la primera lección también hay que medir muy bien nuestra escala de alcance como propuesta general está súper sí me gusta mucho la puedes dejar así la invitación es a la reflexión de que no siempre la escala es lo importante a veces es el nivel de desarrollo al que lleguemos a veces cogemos proyectos tan grandes que no nos permiten llegar a resolver el detalle o el corte de pacharros por si entonces es un mensaje que quiero dar ¿no? pero vale muy buen ejercicio me gustó ya ahora a resolverlo exacto vale muy bien bueno alguien más que de pronto llegue un poquito tarde o no tarde pues que se conectó después y no alcanzó a cuando llame lista y quiera mostrar algo quiera compartirnos yo yo a ver adelante ¿no? listo rápidamente yo yo a ver ¿quién dijo yo? eh Sofía si señor a ver adelante compártenos la pantalla ¿ya está compartiendo? sí pues esto fue lo que yo hice bueno listo que interesante también son pues me no me quise quedar como solamente en una bueno y empecé primero con un pentágono y lo fui partiendo lo fui partiendo ¿qué? y pues ya como que el mismo el o sea los alrededores como que me iban diciendo o sea como que me me daban idea entonces ok vi por ahí que una parte en algún momento Roma como que tuvo esto acá sí la distribución puede ser fue como muy triangular sí entonces me basé también en eso también me basé un poquito pues en la trama de Barcelona bueno con estas cositas así sí y pues ya le fui dando como una forma más y también me pasó lo mismo de así que me emocioné un poquito la ciudad bueno no está súper todos están súper lo que vamos a empezar a entender es que aparte de nuestros sueños y nuestros ideales de ciudad o de barrio pues hay que resolverlos ¿no? entonces está bien esa escala sí finalmente es una escala de la totalidad y vamos a ir poco a poco entrando a resolver la manzana el paramento el perfil vial hasta llegar a lotear una de esas manzanas generar un lote y desarrollar un proyecto entonces vale muy bien comienzo todos muy chévere y los perfiles a mano ¿no los mostraste? sí los mostraste ah ya ya los muestro otra vez a ver pues me faltaron las cotas profe bueno pónganle qué tal si le ponen esas cotas y me los envían todos todos sí o los que quieran no es una obligación los que sientan que lo que hicieron como me parece que todos los que he visto están muy bonitos muy chéveres bien logrados exceptuando por las cotas que faltan sí finalmente es un insumo de trabajo no no de final pues qué tal si le ponen las cotas y me los envían al mail ¿vale? ¿verdad? listo eres tu punto positivo muy bien ¿alguien más? ¿está o empezamos? ¿ya? yo profe yo a ver adelante claro que sí a ver Juan José claro que sí ya se ve ya cargando ok bueno yo empecé yo maneje el pentágono como bueno como figura base sí empecé pues con el principal le hice el empalme de los 5 metros y al al del centro le hice un chaflán también y también su empalme ¿no? no vale entonces a partir de eso yo traté de unirlo ok interesante es que interesante ¿saben? he visto algunas que generan formas orgánicas y me parece muy interesante y he visto otras que son como nacen de formas orgánicas y todo pero terminan como de una figura súper racional súper cuadrada entonces la invitación es como como a esto ¿no? a ser más sinuoso a romper ese cuadrado y ver más la naturaleza la topografía parece un buen ejemplo chévere y el perfil vial yo hice esto como perfil muy chévere ¿no? muy chévere también con la expresión y las jóticas eso envíenmelo al mail con su nombre ¿no? con el nombre muy chévere que también de pronto pensarán de una vez en ese sketch en los paramentos ¿no? en las alturas que quieren ya vamos a empezar el juego ¿eh? vale vale estábamos con Juan José ¿no? Juan José bueno y Jennifer, Viviana o María Alejandra yo profe yo profe bueno a ver rápidamente ¿quién? Jennifer o yo profe María Alejandra digamos va por lista primero ¿estás ahí? ah vale sí profe soy yo ya te comparto contalla ok ya ni contalla profe está cargando ahí casi ahí como que ya ya ahora yo yo fui una de las que cometió el error de que me quedó todo súper ortogonal no pero no lo veamos como un error no borremos eso del error no es un error todos me han parecido muy chéveres ¿sí? de todos nacerá un proyecto lo que digo es que y no es siempre ¿no? a veces también chévere el triángulo eh profe pues yo cuando fui a hacer mi proyecto lo primero que pensé fue como como en el Central Park vale no está súper está bien el Central Park tiene una gran zona verde en el centro entonces pues es lo que pensé y triangular y a partir de exacto y triangular y a partir de eso pues se organizó listo ¿vale? lo del traidor vale hoy lo que vamos a hacer es ponerle unas curvas de nivel darle un norte ¿sí? darle esas líneas que ahora son trama urbana ahora vamos a convertirlas en lugar para poder sacar unas líneas de proyección y en verdad reflexionar eso que hicieron a mano digitalmente como sería esa relación entre manzanas y manzana borde ¿vale? entonces vale entonces vale super listo y pues como perfil hice esto bueno chévere con las coticas la expresión listo vale bueno ahí vamos bien listo tú eras María Alejandra ¿no? sí señor entonces me envían el perfil si quieren Angie Viviana Angie está por ahí o no bueno Angie Viviana parece que no llegó listo entonces y Jennifer de pronto Jennifer Quiroga sí señor ¿quieres mostrar el ejercicio? sí ¿eh? ¿ya se ve? ¿sí? 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 pues yo decidí usar como forma principal el hexágono y tratar de unir estos tres bloques que creé como con un parque también central el cual me articulará a todos y creando como dos vías esta que es la principal la más amplia y estas que ya serían las secundarias bueno vale ya tienes dos perfiles sí señor ok listo vale y el perfil oh que chévere ah que bonito listo este sería el grande y pues los que ya están como dentro de los bloques y no le pusiste cotas a los paramentos ponle coticas también ya que pensamos en para me he dicho el perfil en verdad es con perfil vial y los paramentos ¿no? es lo que vamos a digitalizar en la relación manzana manzana ya en la manzana a borde pues la línea de corte que saquemos nos dirá que es lo que tenemos que proyectar vale muy bien listo bueno listo empezamos vamos a sacar y vamos a venir acá pues ahora el mío ¿no? hay que hay que que sería lo primero que yo quisiera hacer para que esto en verdad fuera pues más real ¿no? nada es tan plano en la vida pues podríamos crearles unas curvas de nivel yo podría crearle la curva de nivel con polilínea por ejemplo ¿sí? ya sabemos que la polilínea pues funciona con una serie de comandos ¿no? podría decirle una sucesión de arcos ¿sí? dibujar o simplemente podría más bien ya que tengo dibujada esta ¿no es cierto? ya dibujamos una que por si es una polilínea pues podríamos darle el comando que ya vimos copy démosle copy acá que es este ¿no? aquí en español copiar entonces simplemente voy a copiarla aquí varias veces y todos ¿no? démosle la topografía que quieran voy a darle aquí unas curvas de nivel digamos que todavía no me estoy preocupando por las propiedades de los objetos por las capas ¿no? eso más adelante lo veremos ahorita simplemente quise plantear como unas curvas de nivel ¿sí? vengas y así muy por encimita pues ya vimos que tenemos propiedades del color pues ya va a cambiar a otro color por el momento puede ser un amarillo o un gris y estas líneas pues continuas digamos es una más oscuras para que no se vean casi no moleste es una topografía vamos bien hasta ahí cada uno es libre de plantear su topografía ¿no? ¿cómo sería esto? ¿qué es lo verdaderamente importante que vamos a hacer? ya le dimos unas curvas de nivel pues pongámonos el reto de diseño ¿no? ¿cómo sería el norte? ¿cómo sería el norte? ¿hacia dónde sería el norte? y más allá de eso ¿cómo dibujaría yo el norte? entonces volvemos ¿y cómo haría esa línea de perfil? ¿no? y entonces empezamos a nuestros estándares del manual gráfico de representación de proyectos si estoy compartiendo mi pantalla ¿no? no, estoy hablando nomás ¿no es cierto? avísenme cuando no vean mi pantalla porque a veces entonces les decía que le copié ¿no? si vieron esa parte ¿no? con un copy ¿quieren que repita? no profe, por lo menos yo si lo vi si estaba compartiendo la pantalla ah, gracias, vale, pensé que no entonces, sí, podría ser un corte así pronto en verdad es como más inclinado acá y aquí ya se va volviendo más plano le ponen más curvas aquí pues es libre ¿no? cada uno su barrio ideal mi barrio ideal será plano, será inclinado, será que tiene una leve pendiente lo que les digo es que la realidad nada es tan plano ¿no? y el ejercicio va a poder proyectar esas ideas entonces, posterior a que ya tengo una topografía hablábamos del norte ¿no? ¿cómo se dibujará el norte según los estándares? antes de yo ponerme a ponerle una N ¿no? todos estos temitas los vamos a ir viendo poco a poco y hoy vamos a ver el norte por aquí debe estar el norte miren esta tan interesante esta ya va, no he dicho, aquí va el primer pantallazo de la clase de hoy tenganme paciencia con los pantallazos vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces esto se llama simbología simbología, simbología 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 nos interesa en este momento el norte ah vea que el norte voy a dar de mil maneras ¿no? pero aquí en los estándares de representación colombianos nos sugieren que el norte se dibuja así todavía no he hecho no he hecho un bloque no hemos llegado a los bloques pero ya entendí lo dibujamos con un circulito ¿no? eso no no tiene mayor ciencia vamos a poner el norte hacia dónde hacia dónde sería el norte hacia dónde yo quiero que le dé el sol a mi proyecto o en la vida real en verdad dónde es y ya ¿no es cierto? entonces voy a ponerlo hacia arriba normalmente en las planchas cuando uno diagrama el norte va hacia arriba y esa va a ser nuestra coordenada inicial vean la que aquí está en nuestro ¿cómo se llama eso? a ver ¿cómo se llama el sistema de coordenadas personales? el comando que vimos la clase pasada SCP SCP ¿no es cierto? entonces como ya tenemos nuestros Ousnap y ya vimos eso pues ya sabemos que yo puedo coger el centro de esta ya vimos la equidistancia ¿no? ya vimos la equidistancia démole voy a darle por ahí que démosle 10 metros a ver cómo estará esto ya más adelante lo vemos como un bloque ¿no? por el momento simplemente estoy convirtiendo mi ejercicio en un lugar ¿no? porque toda nuestra arquitectura y todo lo que hagamos pues siempre nacerá del lugar entonces antes de avanzar más pues tenemos que convertirlo en un lugar ¿qué comando me aconsejan de pronto para cortar estas dos líneas? que no sé si ya vimos tal vez no, de eso se trata entonces vamos con nuestro siguiente comando que sería el comando en inglés stream aquí en español se llama recortar y alargar ¿no? son parte de los comandos que vamos a ver entonces recortar alargar between o extent ¿sí? shortcut tr x en español no sabría el shortcut pues investigándolo pero lo que les quiero decir es que miren yo le doy aquí recortar yo pico hasta donde quiero recortar le doy enter y luego pico la línea que quiero recortar y miren que que facilito me quedo el norte y me quedo el norte según estándares vamos bien circulito más adelante le pondremos achurado lo guardamos como bloque ya tengo mis curvas de nivel ya tengo mi norte podría ponerle una flecha de vientos pero creo que tenemos lo que necesitamos por el momento luego de tener el norte y nuestra curva nuestro lugar hoy en expresión 3 un barrio ideal a partir de un polígono con unas curvas imaginarias y unas determinantes imaginarias el río, el norte, las curvas mañana un plano de Ibagué con curvas con vías con el norte con las mismas determinantes pero el ejercicio es como el mismo la aproximación a un proyecto puede ser similar entonces ya tenemos un lugar tenemos ¿qué debo hacer? yo estoy en la primera fase de taller estoy en mi ejercicio de expresión 3 me invitan a hacer un análisis urbano de la zona para escoger qué tipo de proyecto no sé qué nosotros pues ya estamos aquí en la oficina con nuestro cliente imaginario Don Pedro que nos encomendó a la oficina expresión 3 que le loteáramos que le diseñáramos un barrio una ciudadela en esas tierras que él tiene allí saliendo entonces claro estamos asumiendo pero ¿cómo le mostramos esa idea? ¿cómo nos aproximamos a esto? entonces lo primero que sugiero es vamos a crear unas líneas de corte y vamos a proyectar lo que dibujaron en planta ¿cómo haría eso? ¿cómo haría eso? ¿y cómo lo podría yo empezar a hacer en verdad? porque lo que vamos a pensar hoy son los paramentos digamos esto que dibujaron el perfil vial vale listo ya lo dibujaremos el perfil y ya lo proyectaremos digital por eso les digo mándenme eso y tenganlos ahí quieticos vayan pensando en los paramentos que es a donde nos vamos a meter hoy pero más allá de eso vamos planteando unas líneas de perfil entonces yo por ejemplo voy a plantear la voy a decir vea yo sé que el profesor me está pidiendo el perfil vial o la relación manzana-manzana y chévere mostrar la relación manzana-borde yo no les puedo decir por donde tracen la línea de perfil yo solo les puedo decir que la tracen por donde puedan mostrarnos el perfil vial y la relación manzana-borde entonces en mi caso me parece que la línea que más me convendría de pronto sería como una línea de corte así miren que me corta aquí me deja ver aquí voy a ponerla en rojo me corta aquí el perfil vial y me corta puedo proyectar qué pasa cómo se relaciona esta manzana con el borde, el río la marina, el club náutico mucho podemos soñar en ese perfil pero lo primero es pintar la línea no me siento muy cómodo con la línea que pinté porque no lo hice perfecto no lo hice preciso ¿por qué no lo hice preciso? la hice al ojo ¿qué me sugieren para de pronto hacerla con un poco más de precisión? de pronto girar el SCP de pronto girar tomar el sistema de coordenadas personales de ese triángulo por el momento SCP vea SCP es como un repaso ¿no? Object y pues pico esta miren me gira ya, ¿no es cierto? giramos el sistema de coordenadas y ahora sí pues yo sé que puedo hacer digamos desde este centro desde acá una línea con F8 ¿no? con portogonalidad pues muy precisa listo, vea, perfecto este va a ser mi línea de corte entonces en este momento si estuviéramos en presencial les diría a todos a pintar esa línea de corte ¿sí? y como no lo estamos si estamos viendo aquí la clase de manera expositiva pues voy a ir paso a paso desarrollando el ejercicio ¿y por qué la palazné ahí? porque con una sola línea de corte vamos a generar el perfil urbano una línea que me muestre qué pasa aquí en esta manzana qué pasa aquí y qué pasa acá a manera de perfil urbano que vamos a mostrar en una escala 1.200 y ya más adelante iremos metiéndonos acá a resolver los paramentos entonces ¿qué me falta? ¿qué le falta a esto para que sea el perfil urbano correcto? pues le falta la etiqueta yo en este momento no sé ustedes pero creo que es confuso ¿no? la flechita me dice hacia dónde voy a mirar ¿sí? para poder empezar a proyectar el corte en ese momento ¿ok? entonces ¿qué voy a hacer? pues debería revisar cuál sería como la simbología ah mire la que está aquí al ladito del norte mire que nos dicen que finalmente no es como la flechita sino es como un círculo y una flechita bueno podríamos ir aproximándonos a esa a esa simbología le dibujo un círculo ¿eh? movámoslo un poquitín porque esa línea de corte es clave o sea todo empieza por ahí ya tengo la trama ya tengo las curvas ahora quiero esta proyectar a ver qué pasa acá cómo lo voy a hacer ya lo iremos mirando entonces listo voy a pintar por el momento aquí la línea de corte y ya miro mis etiquetas ¿no? todos tienen el manual igual pues lo intentaré poner en el material y es como un triangulito encima de ese de ese círculo ¿no? ah profe que yo hice una flechita bueno no pasa nada se entiende también pero en verdad si nos si miramos como la simbología pues nos damos cuenta de que hay una simbología propuesta ¿no? pues uno hace como sus etiquetas vean y ahora el comando mirror ¿no? espejo simetría que habíamos visto en la clase pasada pues me puede servir aquí para decirle vean esto acá y el de acá acá bórreme la anterior ¿no? y más o menos tenemos nuestra etiquetica del perfil que nos dice hacia dónde mira y ya uno la va variando pero estamos sobre el estándar ¿no? pues a esta le voy a poner de pronto aquí una vez le pongo un texto y que diga perfil 1 ¿no? este es el P1 ¿P1 de qué? pues es el perfil urbano tropográfico y vamos a sacar bastante información de ahí por el momento P1 me avisan si voy muy rápido ¿no? cualquier pregunta me la pueden hacer me van interrumpiendo ¿estamos bien? con esta historia de hoy si vean los textos entonces de pronto pantallazo para el texto herramienta text o texto le tomamos un pantallazo aquí al texto y ya hablamos un poquito del texto entonces si yo desde el principio empiezo a hacer los símbolos la manera correcta pues al final no tengo que estar cambiándolos todos aquí que me abra este que es el que tomo los apuntes este lo veremos más adelante ah no, texto es bueno sí, herramienta texto es la que quiero tomar el apuntes un segundito que pena ya dejo la plantilla aquí lista para para las demás notas que tomemos sí esa herramienta de texto ¿no? vamos de una vez mirando esas herramientas de texto que es acá sí, para ponerle aquí mire, me quedó chiquitico, girado ya los próximos apuntes son más rápidos este es porque es el primero aquí que no lo tenía preparado en una mañana un poco complicada sesiones 6 pantallazos gracias a un mal radio de giro entre cruces entonces textos ¿no? textos textos para poder hacer nuestra simbología entonces tengo acá, vean, me quedo muy chiquito ¿no? y quedo girado entonces yo le puedo cambiar acá y aquí es donde tarde o temprano les digo que me voy a pasar al AutoCAD en inglés porque aquí no me deja manipular las propiedades que no salen ¿no? está dañado esto no está perfecto este que tengo aquí en español entonces ponerle por ejemplo un 2 ok entonces aquí lo único que me toca hacer es como rotarlo ¿no? herramienta rotar esa ya la habíamos visto y lo roto, me toca como manual ya prontamente me pasaré al de inglés porque las propiedades son fundamentales entonces tengo mi etiqueta del perfil 1 y este pues démosle un copy y lo ponemos allá al otro extremo ¿hasta dónde? ¿no? y aquí empieza la otra decisión ¿hasta dónde vamos a sacar el perfil? hasta allá me encantaría pero en verdad sé que quedaría muy largo sí, una escala muy grande en verdad ¿cuáles son los que me interesan? me interesan sí, como hasta acá como la relación entre estas dos manzanas y la relación con el borde ya no estoy muy pilo pues aquí voy a plantear una rotonda no sé qué entonces bueno, cada uno lleva la línea de corte hasta donde quiera lo que les digo es que qué me interesa que resolvamos me interesa que resolvamos me interesa que resolvamos la relación entre dos manzanas que consta de perfil vial y paramentos y la relación imaginaria aquí es donde soñamos de la manzana con el borde del barrio ese río, ese malecón que se surge, esa ciclorruta no sé, cada uno tendrá sus ideas entonces no voy a extender la línea de corte hasta allá no voy a hacer un corte de todo el barrio de toda la ciudad que hicimos la línea de corte es fundamental para aterrizar la escala proporción y determinar hasta dónde voy a lanzar esa línea de corte ¿estamos claros? ¿con esa línea de corte? sí señor listo ahora ¿qué vamos a hacer con esto? pues deberíamos ya proyectar un corte pero antes de entrar a proyectar este corte sí, vamos a dejar la línea de corte planteada para ahorita más adelante proyectarlo y girar el UCS porque hoy les traigo una nueva que es UCS con plan planta enter enter que lo que hace es girar el papel hasta el momento lo que hicimos fue girar la crucecita pero y qué tal si giramos el papel como en taller cuando vamos a hacer una proyección pues ¿qué hace? uno despega el papel porque no va a despegar la paralela uno despega el papel lo gira y lo pone como necesita con la escuadra perpendicular y vuelve y lo pega entonces es lo mismo hace autocad pero antes de eso tenemos que conocer las reglas de este juego ¿vale? entonces ¿cuáles son las reglas de este juego? porque lo que necesitamos es comprobar si esto que soñamos nosotros aquí ya lo dejé medianamente planteado esto que soñamos nosotros pues en verdad podría ser entonces este era mi perfil vial ¿no? tres cinco tres cinco tres cinco dos metros nueve entonces ¿qué voy a hacer? voy a pues trabajar sobre esto ¿no? me faltó diseñar el paramento ¿sí? pensé solo en el perfil vial ya este está decidido ahora voy a pensar un poquito aquí en este paramento ¿no? ¿cómo sería? bueno voy a proponer propongamos acá como un andén de un metro está muy grueso voy a proponer le bajo aquí el tamaño entonces digamos que vamos a poner una andén acá de un metro ¿sí? porque la ciclovía va por la vía luego voy a tener una zona de protección ambiental de un metro entonces aquí viene un arbolito y aquí el andén para la persona y luego de esta zona de protección ambiental voy a proponer bueno sí chévere una aparte de que tiene ciclovía voy a poner una bicicenda ¿no es cierto? entonces voy a poner aquí una de dos metros entonces acá vienen las bicis para que monten dos luego viene un andén de pongámosle de dos metros estoy re generosísimo para que caminen dos personas así tranquilas y yo si quiero una relación con antejardín ¿no? no me gustaría a las tres de la mañana un borracho va a acodearme ahí en la ventana entonces voy a proponer un antejardín y después de este andén pues ya viene es como el antejardín que es matica eso y esto pues mínimo tiene que tener tres metros o sea es como mi propuesta ¿vale? entonces ya tengo el perfil vial y tengo esto o tengo mi reflexión inicial que pues todavía no hemos ¿yo qué necesito? antes de desgastarme sacando el perfil bueno el topográfico ya podríamos sacar el perfil topográfico yo creo que vamos a empezar por ahí lo que pasa es que estaba aquí como atrasado con respecto a ustedes y aquí voy a hacer una propuesta de 1, 2, 3, 4 pisos entonces yo ya sé que cada piso son 3 metros o sea 4 por 3, 12 si esto es una propuesta inicial 5, 6, 7, ¿cuántos quieren? pero yo basado en unas lecturas que he hecho ya no quiero una densidad alta esta ciudad difícil de 30 pisos carros ¿no? una densidad media pero de altura no tan alta pues pues voy a proponer máximo 6 pisos pero ¿de dónde nace todo esto? esta propuesta guardo el pantallazo ¿sí? antes de entrar al autocad ¿no? primero reflexionemos un poco pues esta ya sería perfil y paramentos ¿no? a mano a mano la clase pasada si no estoy mal hablábamos de conceptos urbanos ¿no? la idea es ir sembrando ciertos conceptos vimos los manuales y hablábamos acá ¿se acuerdan? que un lote puede tener una afectación que era la quebrada tiene un paramento una línea de paramento tiene el perfil vial ¿no es cierto? sus paramentos y pues tiene finalmente un área útil entonces todo esto digamos también hay otro concepto que se llama las sesiones si vengan aquí si vengan aquí hagamos una hojita acá ¿no? esto lo tocan en urbanismo pero son como fichitas que vamos a ir metiéndole al juego es mucho más que una clase de autocad ¿no? es un curso para arquitectos donde se aprende autocad entonces ¿qué son finalmente las sesiones? ¿no? si yo tengo un lote hay que darle un porcentaje a la ciudad de ese lote ¿sí? normalmente ¿para qué puede ser ese porcentaje? ah no pues para vías ta 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 para andenes para ta 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 ¿no? de cada lote le dan un porcentaje ¿sí? si este es mi lote yo debo ceder un porcentaje en sesiones normalmente en un tratamiento como el que vamos a a jugar de consolidación es el 25% de sesiones ¿para qué? y eso es lo que está pasando ahorita en la ciudad ¿no? la corrupción y todo pues están mediante una figura que se llama la plusvalía están permitiendo con esta figura de plusvalía pues ¿qué dice acá? se me cerró esto están permitiendo como comprar las sesiones y por eso es que nos encontramos andenes de un metro y unos al lado de un edificio de 35 pisos un andencito de un metro porque compraron las sesiones entonces no es lo que yo quiero en mi propuesta ¿no? no quiero comprar sesiones ni tampoco quiero 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 un índice de gran altura pero quiero es compartir ese concepto ¿no? digamos de nuestro lote o nuestra manzana ¿sí? digamos la manzana que sea la forma que sea pues va a haber un porcentaje que vamos a cederle a la ciudad ¿sí? un porcentaje que se va a ceder para andenes, para equipamientos que normalmente en un tratamiento de consolidación si estos solo son las fichas del juego pues es del 25% ¿de dónde nace esto? y guardamos estos apuntes y acabamos y este pues es un concepto un poco más complejo pero por el momento entendámoslo como esa área de nuestro lote que tenemos que darle a la ciudad para equipamientos, espacio público, zonas verdes, ¿no es cierto?, a don Pedro le toca ceder en sesiones eso, y ¿dónde encontramos todas esas fichas?, por ejemplo, esas fichas con las que vamos a jugar, pues ya sabemos, ¿no?, en nuestro manual 009 del 2002, finalmente esa es como la guía donde uno encuentra esos tratamientos, ¿qué nos interesa buscar ahorita?, vámonos al índice, ya me iré haciendo entender poco a poco, esta es la primera vez que también seguro se aproximan a un tema de estos, pero hay un capítulo que dice, vean, normas de edificabilidad según tratamientos, es lo primero que uno debería hacer cuando va a entrar a diseñar en un lote, ¿no?, antes del autocad y todo, pues listo, ya tengo mi trama urbana, ya tenemos un barrio, tenemos una topografía, tenemos una topografía, unas curvas de nivel, un norte, unas determinantes, tenemos un lugar, ahora tenemos que mirar cuáles son las normas para poder afectar ese lugar, digamos, ¿no es cierto?, esto no lo va a dar la ciudad, ya lo diseñamos, entonces, ¿qué nos dice este manual, por ejemplo?, ¿no?, pues ya el profesor nos dijo que vamos a trabajar en qué tratamiento, ¿no?, en el de consolidación, véanlo, aquí está, título 3, tratamiento de consolidación, porque en la ciudad, pues hay tratamiento de desarrollo, de mejoramiento integral, de conservación, de renovación, ¿no?, vamos a tratar uno de consolidación, entonces, miren que en este tratamiento de consolidación, pues nos dan una información, áreas y frentes mínimos, ta, 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 edificabilidad, esto todavía no lo vamos a usar todos, solo les estoy mostrando para que nos familiaricemos, ¿sí?, nos familiaricemos con las fichas que vamos a trabajar. vean la paginita acá, tratamiento título 3, ¿no?, vea, página 91 del acuerdo 009 del 2002, ¿no?, eso está en la bibliografía, lo tenemos en el material didáctico, entonces vamos a entrar a mirar esto un poquito, antes de... ¿sí? ¿ves qué nos dicen acá, vean, en la página 72, vámonos a la 72, ah, mire, sí señor, mire, tratamiento de consolidación, bueno, esto lo usaremos más adelante, todavía no, ¿sí?, pero nos dan de una vez, vean, los lotes, de cuántos metros, cinco metros, sí, esto lo haremos más adelantico, por el momento, ¿qué nos interesa? nos interesa... nos interesa... no, como esto, como mirar la información del tratamiento de consolidación, sí, no se asusten, tranquilos, pero les estoy mostrando que más adelante vamos a llegar a utilizar esto, porque vamos a reflexionar, bueno, si voy a plantear un unifamiliar, cuántos pisos, un multifamiliar, cuántos pisos, pero como vamos a desarrollar el perfil urbano ya, vamos a sacar esa línea de corte, era muy importante que supiéramos en esa norma, en ese tratamiento de consolidación, cuántos pisos nos permiten, y aquí es donde está el mico, vean, esto es lo más triste. miren que acá... sí, para saber las alturas que vamos a dibujar, no vamos a dibujar locuras, vamos a soñar, a reflexionar, pero dentro de los estándares... entonces, miren que aquí nos dicen que... miren la figura que les hablaba en la norma, ¿no?, la plusvalía, entonces nos dicen, si usted va a hacer una vivienda unifamiliar y no paga plusvalía, puede hacer hasta 2.5 pisos, o sea, dos pisos y medio, por si tiene un semisótano, pero si usted paga, paga con dinero, puede hacer hasta 3.5 pisos, si usted va a hacer un barrio familiar, sí, y con hasta 4.5, miren lo que pasa en multifamiliar, dice, si usted va a hacer un multifamiliar y no paga, puede hacer hasta 5 pisos y medio, pero si usted paga, libre, libre, libre es lo que ha pasado en esta ciudad, que todos los constructores cogieron este mico y empezaron a hacer, pero aquí en barrios donde tengo la oficina de casas de 2 pisos y edificios de 30 pisos, terrible, entonces la reflexión es, eso es lo que queremos en nuestro barrio ideal, será que, no sé, yo no, yo no voy a pagar plusvalía, no van a haber alturas de más de 7.5 pisos, yo no le voy a pagar, no voy a comprar la sesión, va a respetar la norma, pero no es una obligación, ¿no? La norma es para reflexionar, simplemente sé que hasta 7.5 pisos, ¿no? 7.5 pisos, es lo que quería que miráramos. Sí, esa es la altura máxima que vamos a trabajar. Entonces, esta sí es importante mirarla ahorita, tenerla, porque ya, 7.5 pisos máximo. Ya, si alguien quiere ser corrupto, no me tiras, corrupto no porque la norma lo permite y paga plusvalía, me puede decir, no, listo, profe, es que mi perfil urbano va a ser aquí un rascacielos de 200 pisos. Bueno, pago plusvalía, seguramente. ¿Listo? Porque esta clase también invita al respeto, al cariño, por los conceptos, por los principios básicos de la arquitectura, no se trata de hacer unos duros en AutoCAD y salir a destruir la arquitectura, no, todo lo contrario, estamos reflexionando. Entonces, estas serían las alturas, tratamiento de consolidación, ¿no? Ficha importante para ya poder empezar a diseñar, ya, a los lotes no me interesa, pero las alturas sí. ¿Por qué? Claro, porque ya vamos a empezar a proyectar y yo necesito pasar una propuesta de lo que pasa acá. Entonces, este ejercicio yo lo puedo abordar primero desde el perfil o primero desde la planta. Entonces, vamos a dedicarnos hoy al perfil, ¿sí? Y luego, ya con esta propuesta de paramentos que tenemos, la intentaremos plasmar en la planta. Y corroboraremos, ¿sí? Aprueba por curaduría, no aprueba, pues tranquilos. Pero necesitaba mirar las normas de juego, necesitaba ir a ese manual a ver qué alturas podría en este tratamiento de consolidación. Entonces, mucha atención. Ahora sí, ya con esa información, ya con mi sketch, ¿sí? Ya me hizo el sketch. Aquí estaba. Se lo busco ya con mi sketch de paramentos. Listo, ya trazo la línea de corte. Y ahora sí, lo que voy a empezar es por lo primero. Un plano topográfico. Entonces, no sé si les publiqué esta bibliografía, pero creo que sí. Ya esta siempre la publico al principio, si no se las doy. Aparte del acuerdo 009, aparte de la presentación de planimetría para curaduría, que veremos más adelante, aparte de la guía y estándares para el desarrollo, hay uno que a veces les doy, que se llama manual detallado para planos arquitectónicos. Esto no es más que una bibliografía con una biblia de la planimetría. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a varios, pero vamos a empezar por aquí, ¿sí? Por lo que hay. Vamos a generar un perfil de topografía. Entonces, vámonos a la página 5. Ah, sí, bien. Más o menos si tuviera la planta, esto es lo que tenemos. Solo que ya tenemos una trama urbana. Y ahora lo que vamos a hacer es... ¿Dónde está? Esto. Vamos a proyectar. Porque es el primer insumo para poder empezar a trabajar. ¿Sí? No vamos a trabajar en plantas, sino también en corte. Entonces, listo. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Qué me sugerirían para empezar a proyectar? Bueno, alguien podría decir, profesor, vea usted lo primero que necesita, ya sabe, para ser muy preciso es, coja la ortogonalidad de esa línea. ¿Para qué? Para crear una línea de tierra. Ya tengo una línea de corte, vamos a crear una línea de tierra. Sí, vamos a crear una línea de tierra. ¿Dónde se va a proyectar esto? Entonces, la manera para hacerla más precisa es, ¿no? SCP. SCP. Ya sabemos que Object. Pico esto. Ah, bueno. Listo, vean. Ahí tengo la línea, ¿no? Ya, listo, profe. Haga... Qué pena, escurro. Disculpenme un segundito que me llegó un paquete, un servie entrega. Deme un minutico. Ya seguimos, qué pena. Deme un minutico. ¡Ah! Semdin kaldch sparked, Creativa. ¡Valea Dr. Seguimos, ¿no? No, no, no. Gracias. 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 Listo. Ya. Qué pena. Bueno. ¿Listo? Qué pena es que me llegó un envío. Bueno, entonces estábamos acá. Estábamos hablando que ya tenemos girada el sistema de coordenadas personales, ¿cierto? Que lo más lógico, si yo quisiera sacar ese perfil topográfico, que es lo primero, entender el lugar de su topografía, ¿sí? Aquí lo vemos clarito. Vamos entendiendo. No es más que los niveles y sus respectivos puntos de corte. Pues, necesito una línea de tierra, ¿no? Si no como proyecto, así como hay una línea de corte, hay una línea de tierra. Eso es lo primero. Entonces, vamos a crear una línea de tierra. ¿Cómo creo la línea de tierra? Pues, les decía que no es más que una dúplica. Una dúplica, un copy de la misma línea de corte. Ah, listo, vea, profe. Aquí está su línea de corte. Listo. Ah, que está muy incómodo trabajar ahí. Bueno, pues, ya sabemos que tenemos todo en layout, ¿no? Podríamos copiarlo. Ah, está acá. Entonces, tengo esta línea de corte. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Línea de tierra. ¿Vamos bien? Nada difícil, ¿no? Pero sería muy incómodo, ¿no? Empezar a proyectar, a dibujar. Vamos a empezar por el perfil. Todavía no hemos dibujado el perfil vial ni la relación. Yo en esta maté dos pájaros de un solo tiro. Mejor dicho, con esta línea como la mandé. Tengo la relación de perfil vial entre manzanas y manzana borte. Listo. Listo. Pero voy a terminar con torticulis, ¿no es cierto? ¿No creen que va a ser difícil trabajar así mirando hartísimo? Entonces, resulta que esta herramienta del sistema personal de coordenadas va mucho más allá. Y nos permite girar el papel. Hasta el momento lo vimos de una manera básica, ¿no? Fue tomar el sistema de coordenadas de un elemento. Ah, ¿y cómo volvemos, no? Pues SSP universal en español. Ah, listo. Se vuelve y se gira, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. ¿Todos lo tenemos claro? Díganme sí para poder continuar. Sí, señor. Listo. Ahora, esto va más allá. Yo puedo girar el papel. Yo necesito girar el papel. Yo necesito como hago el taller, ¿no? Cogerlo y... Que me quede esto acá, perpendicular. ¿Cómo hago? Y aquí es donde entra este... Es el mismo comando, en verdad. ¿Sí? SSP. Es este. O use ese plan, enter, enter. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer. SCP. Planta. Subcomando. Y dos veces enter. Pero mucha atención. Miren cómo lo voy a hacer. Entonces. Voy a ir paso a paso. SCP. Ya la tienen clara, ¿sí o no? SCP. Entonces, primero. Pero a diferencia de lo que hicimos la primera vez, que fue darle object o darle algún subcomando, esta vez no le voy a dar ningún subcomando. Esta vez lo único que voy a hacer es... Vea. Le voy a decir acá. Aunque este AutoCAD me está fallando. Creo que ya más que pronto nos vamos a pasar al otro en inglés, porque este me está fallando. Bueno, si me quedo acá. Listo. Entonces, SCP. ¿Ok? Prendo mis elementos de rastreo, ¿no? Con F3, ¿no? Para ser muy preciso. Y le voy a decir, vea. Voy a hacer un clic acá. Una línea. Desde y hasta dónde. Le digo, vea. Le digo, vea. De acá a acá. Pero, ¿cuál es el secreto? Hacia dónde quede esta y. Si ven esta y. Esta es la clave. Mire que esta y puede ir para arriba o puede ir para abajo. Voy a sacar un pantallazo de esto. Sí. En este caso, yo la necesito para arriba. Entonces, le voy a dar para arriba. si le digo clic para arriba. ¿Viene hasta ahí? Y tomo la nota de esto. Sí. SCP. Y hacia dónde quede la X, ¿no? Bueno, aquí no quedó muy claro, pero hacia dónde quede la Y. Sí. En este caso, le voy a dar hacia arriba. Sí. Hacia dónde quede la X, ¿no? de la ye pantallazo no quedó como muy claro y hacia donde quede la ye y luego le digo vea planta le escribo planta comando planta y comando planta y le doy dos veces enter y miren lo que pasa ya les muestro sabían esa conocían ese de pronto yo estoy aquí intenta estos son temas un poco complejos pero siempre me encantan la usted los talentos tan altos que tienen y estoy experimentando no empecemos por lo complejo porque si ustedes dominan esto ya abuela entonces bien planta enter enter no ss p ss p le doy la ye hacia donde yo quiera no es cierto la ye la ye y luego le digo planta enter enter use ese no todo esto nace del comando ss p y comando ss p no que se acuerden con la mina que es color rojito e e e e e e e pero este es diferente al que veíamos la clase pasada la clase pasada solo era ss p obje no se acuerda que ya es el ss p avanzado ya es ss p planta comando su comando planta ss p planta lo que es que no es un subcomando es un comando pero funciona así entonces posterior a este lo repito en ss p pico acá a un lado pico al otro le digo hacia donde quiero mirar en este caso hacia arriba hago clic y le digo planta enter enter y miren qué pasa automáticamente el autocad me gira si me gira el papel para yo poder en verdad proyectar bien a listo buenísimo perfecto ahora sí voy a proyectar vamos hasta ahí quieren que lo repita quiero volver a la normalidad vean quiero volver a la normalidad que hago ss p le doy ahí si su comando universal si su comando universal enter le digo planta enter enter y él vuelve y me toma la sistema de coordenadas personal inicial de nuevo ahí va ahí va ahí va de nuevo ss p que hago ahora que me dice ayúdenme ustedes orienten ustedes que debo hacer vayan díganme paso a paso pero no todos entonces voy yo de una esquinita si ven sale una línea a la otra esquinita ven y luego que sigue que hago hacia donde yo y mire que si yo le digo la y hacia abajo pues él y le digo planta el tenente pues él me ubica hacia abajo no al revés esa es la que yo necesito no es que hago ss p que hago cual sigue ahí planta eso no no señora una señorita de universal acuérdense que quiero volver a lo normal de le digo un enter planta enter enter claro que lo que dice es también es cierto no yo necesito si yo quiero cambiar el sistema de coordenadas como lo hicimos la clase pasada ponerlo así así para el otro perfil o para el que sea o el que necesite en el momento pues no necesito darle volver a universal y volver no yo simplemente voy tomando el que necesita entonces voy a hacerlo más rápido ya lo tenemos listo clarísimo a listo a ss p es rapidito pico un punto pico el otro le digo que hacia arriba planta enterentes a listo ya ahora sí puedo empezar a proyectar mire que ya el norte está hacia allá que voy a empezar a proyectar bueno voy a empezar a proyectar las curvas si no quiero enredarlos ahorita con capas digamos las capas es algo que uno debe hacer en el principio o al final normalmente en el principio pero a veces cuando uno está en un progreso proceso de diseño como en oficina algo sería una mentira decirles que que es que uno organiza todo y no me empieza a diseñar e intenta poner capas y después cuando se da cuenta están mal las capas y las organiza aún con más properties eso lo haremos más adelante ahorita queramos quieres que nos divirtamos si entonces no es necesario que hagamos todavía la capa más adelante las hacemos cuando lleguemos a capas simplemente vamos es a proyectar entonces yo que sé bueno yo sé que aquí hay un río había la línea de corte no créanle siempre la línea de corte lo que diga la línea de corte por donde pase a listo yo sé que el punto más bajo es este y yo sé que el punto más alto pues va a ser este y me cruza voy a llevar esta línea de corte hasta aquí hasta donde se cruza y hasta donde se cruza perfecto entonces si yo hago un cálculo pues digamos cuál es mi nivel cero yo ya sé hacer textos ya sabemos hacer textos ya por ahí hay unos textos entonces yo puedo marcarle aquí mi nivel cero el nivel cero va a ser este acá y va a ser nuestro nivel cero pero yo le puedo poner una n le puedo poner un más y le puedo poner un cero y le puedo poner el símbolo de unidad en este caso sería una m de metros es una etiqueta sencillita y bueno pero muy chiquito el texto entonces démosle un punto cinco ahí es como para verlo es lo más grande sería nuestro nivel cero como en planta no no le cinco entonces ese sería mi nivel cero listo entonces yo ya sé que dentro de la metodología de proyección cat precisamente se basa en esto y aquí está en uno en que se haga bien o no se haga mal quien tenemos las herramientas para hacerlo muy preciso es que voy a hacer bueno va más o menos contar las curvas que hay que si este es el cero digamos que cada curva sube un metro es a un metro a dos metros a tres metros a cuatro metros de a cinco metros y tampoco es mucho lo que sube mi barrio tampoco es muy fuerte la pendiente no vea podrían ser dos metros voy a ponerle que cada curva de éstas sean dos metros para hacerlo un poquito más y cante el ejercicio normalmente cuando son a veces las curvas a veces vienen a dos metros a veces vienen a un metro va a decir que éstas son cada dos metros entonces tengo es dos cuatro seis ocho diez metros de desnivel vale dos cuatro entonces las puedo poner aquí en plantica también esta sería la dos cuatro seis la ocho la diez hasta aquí dos esta sería la cuatro si estamos como entendiendo nuestro lugar si tuviéramos un levantamiento si nos hubieran dado el plano ya hecho el divague pues esto ya está no pero decidimos hacerlo todo desde cero le ponemos ahí los niveles y antes de diseñar pues yo tengo que entender el lugar no en arquitectura en taller muy seguramente lo llamarán el espíritu del lugar el jimis lochi listo ya tenemos diez metros de diferencia dos a cuatro a seis a ocho a diez hasta línea de corte me siguen hasta ahí he sido claro hasta ahí alguna pregunta hasta ahí estamos bien espero y cuál es la herramienta para agregar el texto perdón ok de acá texto texto pero pongámosle el comando en nuestra lista que hay varias estaditis tex esta ésta se llama textón texto n listo y aquí en nuestros apuntes texto n ya llegaremos a ver alargar no le habíamos recortar y esperando la oportunidad para alargar algo texto m escribe textos estos en inglés es text y text la investigación entonces ya listo sé que hay 10 metros entonces yo qué puedo hacer pues puedo empezar aquí a hacerla muy pulida a 10 metros yo sé que así suba para hacerlo de a dos metros como lo puse aquí entonces con una equidistancia puedo decirle vea cada dos metros 2 metros 2 a 4 a 6 a 8 a 10 sí o qué estamos aproximándonos a este perfil topográfico no la idea es empezar por acá ya antes de vincularle la información de fachadas de perfil vial pues creo que la topografía es clave y en taller no duden hacer lo mismo o sea no duden mandarle un par de líneas de perfil al lote chan y analizarlo desde el corte o los grandes arquitectos siempre piensan en corte más que en planta a veces pensamos mucho en planta pero no haberlos enredado con lo de la norma no tranquilicen si esto todavía no quería mirar las alturas que nos permitían porque ya a partir de esta topografía pues vamos a hacer propuestas entonces listo ya tengo la altura y pues igual no puedo darle un copy aquí entonces en este caso ya esta es muy grande el texto punto 5 creo que estaba en eso aquí con mover todavía no los quiero aburrir con la estricta simbología obviamente una N más y un 0 más adelante veremos que se le puede poner una flechita alguna vez va uno mirando sin miedo a la simbología por aquí por aquí está el de el de los niveles se los muestro porque hay niveles en este caso usaríamos este, el nivel de terreno corte y fachada otras de niveles estructurales yo puedo hacer la etiqueta así, nivel de terreno más tanto MT, me falta la flechita vean, como estamos muy pilosos pues voy a hacerlo bien con lo que sabemos, vean mover, pues yo sé que viene acá y esto encima tiene una línea si, bueno yo miro la etiquetica hay, tiene una flechita listo sencilla más adelante la próxima clase volvemos a estos bloques no quiero saturarlos de información vamos paso a pasito entonces pues hagámosle aquí con polilínea cierto, acá ya está pues digámosle un mirror empiezo ya a utilizar como las herramientas yo no necesito saber muchos comandos en AutoCAD para empezar a para empezar a proponer ¿no? pero si es importante como que nos vayamos familiarizando a una correcta estandarización de simbologías porque eso es lo que va a hacer que nuestro trabajo no solo se entienda en la U sino en cualquier oficina país ¿no es cierto? para eso son los estándares pues listo a nivel cero y este pues ya lo copiamos viéndolo acá en verdad esta flechita viene al nivel de la línea está complejo lo que estamos haciendo ¿o la logramos? listo ya sé que este es mi nivel 2 este es mi nivel 4 este es mi nivel 6 este es mi nivel 8 y este es mi nivel 10 ¿sí o no? listo ahora sí a proyectar vea ya tengo la base de todo ¿ahora qué hago? pues ahora debo proyectar pues voy a proyectar aquí con una línea entonces ¿dónde empezaría el río? vea uy el río empieza acá el nivel más bajo ¿sí? podría haber hasta un nivel más bajo ¿hasta dónde va el río? vea el río va hasta acá voy a pintar aquí como una especie de arco miren entonces exploremos la herramienta arco hay varios arcos me gusta explórenlos todos ¿no? yo uso pues el inicio centro fin inicio centro fin de arco con paciencia aquí con estos apuntes lo hago más por ustedes pues tenemos ese arco ¿no? voy a hacer ahí como un arquito entonces esto sería herramienta arco entonces esto sería herramienta arco herramienta arco ese sugerido vamos y nada inicio en verdad ah no este no es el que uso yo ahí si me equivoqué no es inicio centro fin es tres puntos perdón tres puntos yo le hago clic acá clic acá una vez se quedó bloqueado sí va a hacerle como un arquito ahí para saber que ahí va el río acá y esta pues démosle acá esto y ¿qué me sugieren para poder recortar esta colita? ¿qué herramienta? ¿con cuál podría cortarle este pedacito de acá que quedó mal? de pronto con recortar ¿no es cierto? hasta donde quiero recortar clic derecho la que quiero recortar ah listo ahí va mi río entonces sin entrar en las propiedades de los objetos muy avanzadas que ya llegaremos simplemente le voy a cambiar el color vas a ver que eso ahí es un río listo ahora nivel 2 entonces una línea donde corta ¿no? esta X profe es que no me sale esa X bueno ¿por qué no revisas aquí los parámetros de referencia a objetos? miren que esa X se llama intersección clave tener intersección como los demás que aprendimos en la primera o segunda sesión miren que aquí en intersección pues es la que me va a permitir como su nombre lo dice intersectarse ¿ok? intersectarse para poder ¿qué? pues para poder elaborar la respectiva proyección ya cuando le cogí el tiro a una pues a todas así perpendicular rapidito sin nervios porque le voy a mostrar a mi profesor de taller que en verdad perdón si es aquí aquí la están barrando entonces me devuelvo ¿no? control Z y me salí de la línea de corte ¿no? es por donde vaya la línea de corte entonces mire que esta línea no va por acá ¿no? en verdad esta línea es corta de saca aquí es donde la cortamos créanle a la línea de corte para eso es la línea de corte listo ya está nivel 6 y esto nos va a botar el primer insumo fundamental de un lote que es su topografía ¿no? que en planta nos fascina pensar en planta y sí muy rico pero bueno el corte es fundamental miren me quedó aquí me faltó precisa oportunidad para mostrarles la herramienta Extend ¿no? ya veíamos la de la de acortar ¿no? ahora les muestro alargar vean alargar alargar sí herramienta alargar quedó como tiende a alargar es la contraria a recortar ¿no? veíamos que recortar pues no las recorta y alargar funciona así vean yo le digo alargar pico la que hasta donde quiero alargar hasta donde quiero alargar y luego pico las que quiero alargar pico decimos pico la que quiero alargar hasta donde quiero alargar perdón pico hasta donde quiero o clic pico o clic entonces clic hasta donde quiero alargar enter y luego pico los que quiero alargar en este caso como son todos pues hago un crossing ahí no he cogido a ver es por lo del pantallazo pues hasta donde quiero alargar las que quiero alargar vean puede ser una por una ¿sí? o en verdad uno puede coger todas al tiempo y bueno este autocad ya me está tic 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 ¿cómo puedo yo recortar o alargar un elemento o sea una línea listo ya tengo mi perfil urbano ¿qué me queda? unir puntos unir puntos entonces yo ¿qué puedo hacer? vean les boto aquí la herramienta que la uso mucho vean LW display grosor de línea ¿la ubicaron? esta yo la puedo prender aquí en las tres rayitas ¿se acuerdan? yo le puedo decir vean es que no me aparece no me aparece profe ah bueno pues revisemos de pronto grosor de línea si de pronto está apagada ¿no? si está apagada aquí pues no me aparece acá entonces yo la prendo vean grosor de línea el grosor de línea vean esta así que son tres rayitas ¿por qué es importante esa? como para trabajar para ¿por qué nos muestra de la previsualización aquí digamos la intensidad de la línea? pues eso me puede facilitar el dibujo sobre todo si es un perfil urbano que estoy muy lejos ¿sí? grosor de línea ¿vale? ¿qué voy a hacer? voy a hacer una polilínea una polilínea ¿sí? más adelante le haré otra capa le voy a poner un color que yo vea poner un color de esto ¿no? índice de colores trabajemos con los índices de colores por lo menos más adelante entenderemos los trucos índice de colores amarillo que sea una línea continua pero que tenga una intensidad una intensidad así cinco para yo poder verla y esto pues va a ser una polilínea ¿sí? y voy a activar aquí mi grosor de línea a tenerlo aquí entonces ya cuando tengo las proyecciones pues nada divirtámonos uniendo puntos entonces listo vea este punto se une con este punto le ponemos aquí estas líneas cambiémosle la propiedad de punteada continua para poder ver esos cruces bien polilínea amarillo punto cinco y vamos a unir puntos vamos a decirle vea esta viene de aquí hasta acá ah esta viene de aquí hasta acá ah listo esta viene de aquí hasta acá miren que facilito sacamos nuestro perfil topográfico y no se imagina como es importante este insumo para poder diseñar vea y aquí ya está el río perfecto pues estas rojas pues las voy a poner más suaves pongámoslas en un gris para que no se vean tanto y aquí viene lo del grosor de línea miren que si yo le activo grosor de línea pues ya me muestra como la intensidad de esto yo me puedo alejar y mucha gente trabaja así con sus líneas de proyección le da cierto grosor de línea para poder verla y luego se la apaga ¿no? sí entonces tomemos un apuntico de ese grosor de línea ¿qué tal? ¿bien hasta ahí? ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿estamos bien? sí me he hecho entender cómo proyectar el perfil topográfico que es lo primero que vamos a sacar de nuestro barrio ideal sí señor listo bueno ahí no quedó el pantallazo pero el grosor de línea por favor y dieron dónde prenderlo dónde apagarlo entonces no es que sea una obligación ¿no? es como ahí es esa ayuda ¿no? para ver la línea no la veo listo voy a dejarla aquí entonces ya tenemos nuestro perfil ¿no? ¿cómo se expresa esto? pues en verdad esto viene a este lado o viene al otro ¿no? como veo que el perfil está más de para allá pues voy a copiarlos no necesito volver a hacerlos hasta aquí es que llega a mí mi análisis urbano ¿no? esto es parte de un análisis urbano a veces yo veo en un taller unos análisis urbanos con resto de información de internet y es un asco pickpaste y ni un sketch y ni un perfil urbano he visto análisis del lote ah no que el solecito izquierda derecha los vientos bueno y el perfil urbano ¿cómo? no ni idea pero se vea la planta no no en corte ¿cómo diseñas entonces? ¿vale? entonces vea aquí tenemos nuestro si aquí ya es moverle la flechita de pronto ¿qué más vamos a hacerle a este perfil urbano? ¿no? pues todo todo pero por el momento quedamos varados aquí ¿eh? o no varados mejor dicho el ejercicio viene hasta acá cuando ya tenemos este perfil urbano que es lo que me van a mostrar para la próxima clase para no saturar ahorita de temas ya vamos a entrar a jugar a jugar un poco no solo con las alturas ¿sí? sino también con los frentes mínimos del lote bueno eso vendrá más adelante sino con las sesiones entonces nos vamos a poner un índice de sesiones del 25% y vamos a corroborar si esos paramentos esos que plasmamos ¿qué se me hizo? aquí hay un material didáctico eso que plasmamos en un inicio ¿sí? acá pues se podría dar o no se podría dar porque puede pasar que ¿no? estamos muy volados esta es la tierra de don Pedro don Pedro nos dijo que sí que la ciudadela sabemos que la ciudad nos pide el 25% en sesiones y yo le estoy dando un 60% ¿no? pues don Pedro me echa porque me regalé la finca ah no lo contrario la ciudad me exige un 25% y yo no di nada en sesiones no he hecho ni un andén ni nada ah no entonces simplemente unas sesiones del 10% y nos piden el 20% no pasa porque todavía no lo aprueban y ese va a ser el ejercicio de la próxima clase no se preocupen que vamos paso a paso lo importante era reflexionar aquí a mano el perfil vial el perfil de paramentos y poder entender la herramienta del sistema de coordenadas personales pero ya desde un nivel más avanzado donde nos permite girar el papel entonces el primer reto para la próxima clase porque hasta no haber plasmado los paramentos acá pues no puedo solucionarlos no sé es como estén de energía de mente tampoco quiero hacer clases como tan largas quisiera o le metemos más tema a esta estamos un poquito atrasados pero no sé si sea prudente hasta ahí todo claro el ejercicio podríamos meterle ya más contenido al ejercicio seguimos con o sienten que mejor hasta ahí déjenos profe hacerlo hasta ahí proyectar asimilar esto y la próxima seguimos normalmente esta sesión acaba acá pero dado a que podemos adelantar podría pero no quiero saturarlos no sé si en verdad o quiero lo desarrollan hasta acá ahí pues profe yo pensaría que hasta acá no ser los demás compañeros que piensan mi interés es la opinión de ustedes que sigue acá opinen 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 porque cada clase tendremos que ir actualizando este perfil yo ya que puedo empezar aquí a soñar vean para la próxima clase aparte de este perfil vamos todavía no nos vamos a meter a la manzana pero ya pensemos esa relación manzana a borde vea aquí ya tengo el lago y entonces yo aquí yo sé que aquí no puedo edificar pero aquí puede haber una gran mire mire todo esto todo esto voy a empezar a si yo que me había imaginado en verdad no me imaginé mi relación manzana a borde no me faltó el sketch de esa pero que verra que era aquí voy a sacar aquí una marina aquí unos 10 metros y aquí va a venir un barquito de equidistancia y démosle por ahí punto 5 a esta placa no sé voy a empezar como a soñar aparte ya tengo esos niveles topográficos ya es divertirme aquí diseñando muy tranquilamente pues pongámosle aquí un metro sería un metro aquí no mucho pongámosle punto 30 yo voy a pensar que aquí vendría tarde o temprano así como un muelle y la gente puede meterse ahí a pescar voy a ver un barquito de pronto me quedo es como muy largo ¿saben? que venga hasta acá y ya herramienta recortar y ya sabemos recorto este recorto esta esta la borro ¿sí? con lo que ya sabemos qué pasaría acá ¿no? cómo sería ¿no? pronto aquí voy a crear como ya estoy jugando con la pendiente démosle aquí unos 10 metros aquí si no de hecho hasta aquí puedo hacer lo que quiera peatonal ¿no? voy a darle una peatonal aquí de 5 metros mentiras y de aquí que venga la gente y luego la gente viene acá todo esto es un mirador y aquí esto es como un muelle en verdad entonces recortemos ese pedacito y recortar hasta donde quiero esta línea echado eso va a ser como un muelle voladito ahí donde se para la gente y aquí va a haber unas banquitas y un mirador y un árbol que ya la otra clase cuando entramos a bloques estoy como pensando ¿no? y después de esto voy en una bicicleta una ciclorruta tremenda entonces vienen dos metros acá bien volví unos dos metros una buena ciclorruta y aquí con la pendiente voy bien voy a darle aquí un alargar como aquí clic 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 ¿sí? entonces ya voy voy como diseñando ¿no? mi perfil aquí va vendría la ciclorruta esta ciclorruta no me funciona así entonces pues tendría voy a ponerla como un poquito elevada de pronto así como yo puedo hacer recortes en la tierra pues yo puedo aterrazar ¿no? yo puedo venirnos por arriba entonces la ciclorruta aquí en Ibarri ideal esta queda como elevadita y después pienso si hay volardo ¿no? entonces vea ahí va pues vengo aquí mi muelle peatonal bicicenda y luego que haya otra peatonal chévere así de 5 metros pues lo que tengo es espacio no, el tiras viene una zona de protección ambiental aquí bien chévere démosle unos que unos 4 metros de parque así 5 metros de parque ¿sí? estoy soñando todavía no me he metido en la norma yo creo que contra el borde todo se puede ya en los paramentos tendremos que ser un poquito más estrictos entonces voy a decirle acá démosle unos 5 metros de parque verde todo esto que sea parque verde vea pues esto viene y sube hasta acá sí démosle aquí alargar hasta donde quiero llevar la línea clic derecho y la largo entonces este pedacito como es parque voy a ponerlo verde pero solo ese pedacito entonces ¿no? tengo que recortar aquí hagámosle un recortar ¿sí? ¿qué quiero recortar? pues esta línea entonces hasta donde quiero llevar la línea o simplemente hago una selección de todo aquí puedo decirle hago una selección acá y recórteme este pedacito y luego le pinto otra línea clic clic entonces esto ya es nuestra zona verde ¿no? zona de protección ambiental porque aquí viene árbol esto es parque y va subiendo con la pendiente y vea todavía me queda buen espacio para proponer aquí ¿no? ah ya es que borré la línea de acá ¿no es cierto? viene acá listo hemos dicho hasta aquí puedo hacer cosas esto esto es parque y mire todo el espacio que tenemos por el momento voy a hacer un arbolito aquí sencillito para ir marcando que aquí van a haber árboles todavía no estamos en bloques estoy usando lo que sé círculos líneas polilíneas pero estoy marcando ideas aquí ya viene el muelle entonces hagamos un parque más grande este 10 5 metros hagámosle otros 5 metros todo esto puede ser parque ¿sabes? más bien desde acá voy a crear como un mismo sentido entonces voy a empezar de acá desde acá mandémosle ¿sí? aquí que viene bueno aquí ya mire la línea de corte ya aquí empieza la manzana ¿no? esto sería como la vía en verdad si va a haber una vía claro claro entonces ya cada uno pues va mirando hasta acá hasta acá desde acá viene lo que sería vía ¿no? empieza ok acá termina hasta esta así hasta aquí hasta este cruce empieza acá termina está bien aquí está la vía entonces voy a hacer como una vía acá ¿no? una vía pues pues vamos a ver ¿qué? tres carriles esta sí va a ser una buena autopista porque es la perimetral del barrio de hecho va a ser una circunvalar entonces esa me la imagino como de tres carriles tres por tres nueve diez y yo voy a ponerla ahí por encimita unos veinte metros de perfil ¿no? que sería lo importante que yo primero reflexionar aquí ¿no? dibujara un poquito y me la imaginara entonces se va aquí a reflexionar cómo sería así primero la mano pues ¿no? pues me imagino que viene acá y que van tres carros perdón en el dibujito y aquí un gran separador gigante con árboles no he dicho esta es la mega avenida y aquí otros tres carriles la circunvalar al barrio entonces esto puede tener tres, seis, nueve listo nueve metros acá démosle a este separador unos cinco metros una vaina grande un parque lineal y acá otros nueve metros listo nueve nueve dieciocho diecinueve veinte veintiuno listo entonces veintiún metros tiene como eso que necesito ¿no? ese perfil voy a darle veintiún metros acá veintiuno llega hasta acá esa super vía y viene así todo y aquí ya se genera como un aterrazamiento listo perfecto digo casi que un carril de pronto lo mando por arriba y el otro por abajo puede ser ¿no? también podría estamos soñando ¿no? jugando un poquito aquí a eso vea y me queda una vía como por arriba y otra por abajo chévere ¿por qué no? y esta vía pues ya no pues voy recortando ¿no? voy recortando aunque más adelante acotaré y estas líneas de referencia me servirán pero está bien ¿eh? voy medir de acá a acá entonces si yo quiero hacer una medida una medida yo le puedo dar dist distancia dist comando dist ¿y qué me permite ese comando? pues hacer una medida entonces yo le digo mira mídame de acá hasta acá sin ser una cota me da una medida vea 10.5 pues comando dist dist mide distancias y en inglés también es dist y el shortcut en inglés es de y en español no me lo sé bien entonces tenemos vea esa reflexión tan bonita que hicimos aquí el río un mirador si esto ya falta dibujarlo para la próxima seguro lo tengo mejor dibujadito y de pronto qué tal esta vía unos carriles acá eso era lo que quería medir ¿no? hasta dónde va el primer carro pues digamos que 3 metros viene acá vea acá va el primer carro pues y aquí una copia de lo que dije 3-3 acá viene un carro otro carro otro esto sería el andén finalmente esto sería el andén del separador y acá abajo pues vendrían otros es esta línea cortar aquí a recortarla igual que hemos hecho hoy acá ¿no? porque esto lo voy a nivelar acá pan llega acá miren cómo va uno trabajando el diseño del corte ¿no? 3 carros separador y esta pues pongámosle a esta acá una linecita para que se vea que es como una andén acá va a ser aquí hoy hoy la herramienta es recortar alargar ¿no? pero miren todo lo que hemos hecho para aprender la herramienta ¿no? estamos divirtiéndonos aquí con diseñando porque la idea es que esto pues nos sirva para para visualizar ¿no? para dibujar nuestros proyectos entonces vea listo esta también se va las puedo dejar ahí como referencia punteaditas bueno y aquí ya me tocó pasarme al otro autocad porque ya ya no me está mostrando las propiedades de la línea entonces la otra clase entramos con eso ¿no? para la próxima clase todos pues este perfil topográfico con avances de diseño sobre todo la relación manzana-borde ¿sí? y también la relación manzana-manzana pues ese perfil vial que vamos a dibujar pues también lo tenemos que dibujar acá por eso podemos hacerlo la otra clase me interesa es que dibujen el perfil topográfico la línea con sus líneas de niveles sus textos de niveles y que propongan en esa relación manzana-borde y ya dibujadito vean aquí pues esta sería la vía déjamosle aquí en recortar esta línea esta línea ponerla en gris bueno es que esta línea es la que no está dando la guía ahorita la pongo en gris pero aquí me queda una guía y aquí me queda otra ¿no? y acá podríamos hacer un separador verde y la idea es jugar familiarizarnos con la interfaz jugando a la arquitectura y al urbanismo dibujando diseñando en perfiles y en taller lo que les digo no duden en lanzar unas líneas de perfil sobre los lotes y empezar a bordarlo desde esta manera ¿no? en corte más que en planta pues bueno esto puede funcionar así va bajando y hasta ahí me llegó digamos aquí ya empieza la manzana ¿no? aquí ya empezaría mi manzana mis paramentos la manzana pero sería una locura en este momento ponerme a dibujar los paramentos que por más que ya los tenga en un esquema en un corte pues todavía no sé si aprueba por curaduría todavía no sé si estamos cumpliendo con las sesiones entonces la próxima clase vamos a empezar plasmando esos paramentos en planta entonces les digo no hay afán la próxima clase hacemos este ejercicio ya de los paramentos en planta me interesa que para la próxima clase logren sobre su propuesta de lugar que ya más que un polígono más que una trama urbana lo convertimos en lugar al darle curvas de nivel al darle una orientación manipulando el SSP el sistema de coordenadas personales para poder girar el papel creando una línea tomamos ese pantallazo que me parece importante a ver cómo se llama esta línea y para la próxima yo creo que me voy a pasar ya el AutoCAD 2019 al último que bajé porque desde aquí está el S pues este me ha fallado entonces es como harto es cómo se llama esta línea y cómo se llama esta línea donde empezamos a dibujar línea de tierra y línea de corte ¿no? pues esta sería nuestra ¿qué? línea de corte ¿no? esto es lo primero que tienen que trazar pum la línea de corte yo lo hice inteligentemente sé que me van a pedir la relación entre manzanas o sea el perfil vial y paramentos y sé que el profesor quiere que explore la relación contra el borde del barrio entonces yo por lo menos pues tracé una misma línea que me dan las dos ¿no? pero puede que en otro diseño en otra morfología no le sirva entonces pues hacen dos líneas pero la manera de proyectarla es la misma línea de corte ¿sí o no? línea de corte y lo primero pues sería crear la línea de tierra ¿no? después de crear la línea de corte pues creamos la línea de tierra esto ya lo han hecho ¿no? el taller es la manera de proyectarse a digital pero es la misma manera de proyectar un corte en papel ¿no? línea de tierra vamos línea de corte línea de tierra y proyectan entonces sí dejemos hasta aquí por hoy para no saturar pero siempre que vayan a proyectar un corte un perfil es fundamental la línea de corte perdón de corte y la línea de tierra para poder proyectar ¿no? si en alguna de las dos pues difícil proyectar y no olviden el SSP planta enter enter que nos va a permitir pues como lo ven acá girar girar nuestro papel para desarrollar el perfil entonces para la próxima clase me muestran hasta acá ¿sí? el perfil con sus niveles su línea de corte con su simbología en lo más cercana posible y esa proyección ese ejercicio me dicen vea profe mi lote tiene 10 metros de diferencia entre niveles ah listo muéstrame ah listo vea listo perfecto ahora ya sería sobre esto vamos a seguir trabajando ¿no? a resolverlo casi que este va a ser el insumo sobre el que vamos a trabajar los perfiles urbanos topográficos viales sobre este mismo corte y paralelo a eso las plantas entonces para dentro de 8 días línea de corte con sus proyecciones en un perfil topográfico ¿estamos? ¿les parece? sí señor listo y diviértanse disfruten acá diseñando soñando todavía no hemos visto bloques no se aparen por ponerle árboles todo pero ya veremos eso ¿no? me interesa el perfil los niveles y esta línea amarilla que finalmente es la línea de tierra que nos va a permitir pues entender el lugar esto es lo primero en un análisis del lote ¿no? el perfil topográfico ya tenemos un nivel 10 niveles 10 metros de diferencia entonces ya con eso empezamos a diseñar en corte y en planta ¿no? esto es el primer insumo ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? voy a tomar la asistencia aquí no se me muevan vamos bien ¿les ha gustado la clase? fui muy rápido si me expliqué bien me interesa su feedback ¿no? cualquier cosa que vean puede mejorar no es lo que me digan si voy muy rápido o algo lo que pasa es que me apasiono y me emociono como decían ustedes me emocioné nos encanta lo que hacemos ¿sí? nos gusta empezar a diseñar y mejor en corte porque un gran error es que siempre empiezan diseñando en planta bueno ya lo hicimos la clase pasada hoy el reto es diseñar en corte diviértanse con ese corte manzana borde y ese perfil topográfico ¿listo? bueno entonces pues creo que dejamos así por hoy a menos que alguien quiera comentar algo ¿todo bien? entonces nos vemos el siguiente lunes para revisar estos perfiles topográficos luego este perfil lo transformaremos en perfil urbano con fachadas perfil vial todo empecemos por el topográfico entonces me encantó verlos un saludo a todos y a trabajar en el ejercicio me pondré a a subir la sesión la grabación el material didáctico lo que siempre hacemos ¿vale? entonces nos vemos en ocho días listo profe hasta luego bueno chao profe chao que estén bien chao profe gracias bueno chao chau Gracias.